Señores, quiero mandar un saludo a los muchachos de Brooklyn Barbershop allá en Brooklyn. Están atentos, esperando la entrevista de Adres Parra y a todos los muchachos que están viendo esta entrevista, a Newman y a los muchachos que esperando eso, a mi amigo, camarógrafo de aquí, que rebajó, rebajó. ¿Tú supiste que rebajó? ¿Qué? Meca rebajó porque estaba en el segundo piso y bajó el primero, pero rebajó. El mío personal. Saludos para Meca. Señores, hoy tenemos un candidato joven, un muchacho joven, un muchacho, y ese fue de la misma infancia. Ese vio Goku conmigo, seguro. Ese vio Goku conmigo, la generación mía. Pero es un muchacho joven. Señores, Joan Fernández, ¿cómo te sientes, Joan? Para mí es un placer estar contigo. Yo estuve esta mañana acá. Esta mañana, no, no era lo mismo. Estaba sentado aquí mismo. Y te diré que el ambiente que se respira aquí es sumamente diferente, sumamente diferente. Pero te voy a decir una cosa. Estoy viendo que este programa es internacional. Sí, sí, sí. Tú estás matando aquí. Sí, sí, tenemos invitados internacionales. Oye, la voz de Goku. Sí, Mario Castañeda estuvo con nosotros aquí. Pero eso no lo había hecho nadie. Sí, sí, Mario Castañeda estuvo con nosotros aquí. Estaba dando clases de televisión aquí. No, lo que pasa es que somos diferentes. No venimos con el mismo palo, la hojita. Y tú sabes que a la gente le gusta eso. Y gracias a Dios, los números en las redes sociales no nos benefician. Sí, sí. Y por eso es que hemos llegado a ese público. Pero dime una cosa. Si Andrés Parra te dijo que era lo que él anotaba en la pancantica. No, yo lo que quiero saber, a lo que era el narcotraficante, Andrés no manda saludos. Por eso es acaso. Joan, ¿cómo un muchacho a tu edad ya se interesa ya por ser diputado? Si a veces piensan siempre como comité de base, regidor. ¿Por qué tan rápido, diputado? Lo que pasa es lo siguiente. Estamos viendo que la provincia de Duarte, San Francisco y sus municipios, está a falta de gente que entienda la juventud. Si tú te das cuenta, los otros que están aspirando a diputados e incluso los que son diputados ahora mismo, son gente ya de la tercera edad, son gente que tú lo ves que andan con una pose, que no doblan el cuello. Entiendo. Y no entienden realmente qué pasa en los muchachos de los barrios, en qué quiere la juventud, cuáles son los problemas de la gente. Cuando a mí me dicen que tú eres muy joven, que tú no tienes experiencia, que tú tienes que esperar a la otra, es lo mismo que le dicen a los muchachos cada vez que van a buscar empleo, que tú no tienes experiencia, tú tienes que graduarte, tú tienes que esperar más para adelante, pero ¿cuándo? La promesa de que la juventud es el futuro tiene que materializarse en este proceso. Ya nosotros estamos hartos de que nos digan que nosotros somos el mañana, que nosotros somos una generación que cambiara esto. Vamos a cambiarlo ahora. Vamos a cambiarlo ahora. Entonces, mira, yo tengo unos proyectos para apoyar la juventud de la provincia de Bárbara. Eso te iba a preguntar. Nosotros hemos indicado en nuestras redes y en los programas donde vamos, que nosotros tenemos un proyecto de ley ya redactado de primer empleo. ¿Qué? Tú dirás, ¿cómo de primer empleo? Mira, nosotros tenemos que ver cómo ponemos a trabajar cerca de un millón de jóvenes dominicanos que no estudian y que no trabajan, perdón, y de ese millón de jóvenes, cerca de 600 mil ni estudian ni trabajan. Bueno. Entonces. No, y eso te iba a decir, porque esa era la pregunta que iba, que hay jóvenes que quieren saber qué les puede traer interesante, que les dé beneficio a la juventud, porque nada más no es decirme cosas. No, 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 no es mareo. Nosotros no estamos en mareo. Exacto. Entonces, mira, esos jóvenes que no trabajan, ese millón de jóvenes que no trabajan, con ese plan podrían accesar a puestos de trabajo bien pagos, con su seguro médico, empleos formales, con derechos laborales. Y lo que se va a hacer es que el gobierno, a través de una ley, estará comprometido con pagar la mitad del salario de ese joven. En cuestión de que los empresarios, los comerciantes, los industriales, les salga más barato entrenar y contratar jóvenes, porque les sale a la mitad del precio. Es un tema económico. Ok. Es un tema económico. Entonces, ¿cómo se hará? Bueno, ese 50% se pagará a través de un bono aplicable al impuesto sobre las rentas que las empresas tienen que pagar anualmente. Pero, además, nosotros hemos redactado un proyecto de ley que va a quitar todos los impuestos, tasas, contribuciones, aranceles a la utilería deportiva. Entonces, ¿cómo así? Bueno, mira, tú sabes que un guante de béisbol cuesta cerca de 4.500 pesos. Bien buscado. Donde Tony. Que lo vende bien. Mira, si nosotros quitamos un 40% de ese precio, que es más o menos lo que se lleva en impuesto el gobierno de cada una de esas utilerías, un guante podría salir en 2.500 pesos. Entonces, el muchacho puede practicar deporte de manera más asequible, pero la pelota de béisbol que cuesta una molten cuesta 2.000 y pico. No, que a veces hacen recoletas los muchachos. Sí, claro. Tienen que esperar que un político cada cuatro años le regale. Y tú lo ves entregando dos pelotas. Dos pelotas. Dos pelotas, seis gente. Pero qué dos pelotas tienen. Exacto, sí, sí, sí. Así, pues entregálas. No, no. ¿Tú me entiendes? Bola de sobo, güey. Vamos a tirarle las fotos. El equipo entero, que son como 15. Sí. Más el político. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo salimos de toda esa gente que no entienden qué es lo que la juventud necesita. Nosotros necesitamos una sociedad y unos jóvenes que no sean presos del miedo. Que no tengan que... Eso es lo que pasa también, Joan. Estamos en una nueva sociedad de jóvenes que están muy empoderados. O sea, que si tú no lo haces bien, tú sabes que los jóvenes te lo dicen. Yo tengo 35. Yo tengo 35 y yo quiero hacer una carrera política de muchos años. Y el que gana y se va, nos repite. Tan simple como eso. Entonces, yo tengo un compromiso con hacerlo bien. Por la generación que me está dando el chance, que ahora mismo cada vez que yo voy a los barrios, cada vez que voy a los campos, son los jóvenes los que me reciben. Son los jóvenes. Porque ven uno igual que ellos. Ven que se puede. Justo como tú decías. Te entiendo, te entienden. Sí, 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 claro que sí. Porque es que pensamos lo mismo. Pensamos lo mismo. Yo estoy enfocado en sus necesidades. Yo estoy convencido de que los jóvenes de la provincia de Duarte y del país son buenos. Y que el que se mete en vueltas, el que se mete en conflicto con la ley, lo hace por necesidad. Entonces, por eso es que tenemos que ir a la causa de los problemas. Con más empleo, con más deporte, con más seguridad. ¿Tú me entiendes? Vamos a ver cómo hacemos que esos muchachos echen para adelante. Tú sabes, Joan, que con el virus y todo lo que está sucediendo, hay personas que se les va a hacer difícil ir a votar. O sea, se van a tener un poquito de miedo. Pero esa gente se mueve en el caro público ahora mismo. Exacto. Y esa gente van a los supermercados. Y estuvieron bebiendo el domingo. Y estuvieron bebiendo el domingo y van al banco. Exacto. ¿Tú no has visto la fila de los bancos? No, ir a los supermercados. Ir a los supermercados. Pero entonces, es lo mismo. Bueno, lo que la gente tiene que hacer es guardar su distancia en la fila, en la mesa electoral. Se le estará desinfectando el marcador y la cédula a cada votante que ingrese al centro. Y ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Lo que yo tuve es una cosa. Es necesario que los jóvenes de la provincia de Duarte y del país cambiemos este sistema. Que no nos está dando resultados. No nos está dando resultados. ¿Qué tú opinas de esos jóvenes que protestan, que no les gusta la corrupción? O sea, la corrupción que existe. A mí tampoco me gusta. Yo desde el Congreso. No les gusta la autenticidad de personas que andan, que de la noche a la mañana andan con lujos y todo eso. Y los jóvenes son los que más critican eso. Oye, y gente que no tenía nada. Exacto. Gente que no tenía de nada. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Y la gente, y les restriegan al pueblo todas esas riquezas que no saben explicar. Entonces, nosotros desde el Congreso, como uno de los pilares de la función del diputado, es la fiscalización. Es decir, es el monitoreo, la revisión de en qué se gasta el dinero del gobierno. Y no vamos a estar ahí viendo. Porque nosotros tenemos que ver cómo acabamos este relajo. ¿Tú te das cuenta que en cualquier barrio hay uno que salió, se metió a políticos de estos que están ahora, y de un momento a otro está parado? ¿Y de dónde lo sacan? Pues son genios de la finanza. Genios de la finanza que con un sueldo de dos, a veces de ciento y pico mil pesos, compran casa, compran carro del año. Y yo, oye, ¿y cómo es? ¿Es que le sacan fotocopias? ¿Uno cree que le sacan fotocopias? Joan, uno de los comerciales tuyos que se promueve, que se ponen aquí en la televisora Telenor, es sobre que hablaste sobre el tema de la muné. Sí. Te hago la pregunta porque se me dio como un poquito, o sea, querías preguntarte, ¿de qué forma tú vas a poder ayudar a esa gente de la luna? Mira, esto solo se resuelve con presión. Bueno, nosotros tenemos que presionar y que forzar a que el Ministerio Público le dé solución a la gente de Muné. Si te das cuenta, el caso de Loara, ¿tú crees que se hubiera resuelto sin presión de la gente? No, no, no. El caso de Emily Peguero, ¿tú crees que se hubiera resuelto? De Emily Valdera, perdón. Emily Peguero. Perdón, sí, Peguero Valdera. ¿Se hubiera resuelto? ¿Sin presión? No, no, no. Entonces, nosotros tenemos que empoderarnos como pueblo, y yo como acompañante de... Dice, cuando tú llegas a ser legislador... Sí, y lo estamos haciendo de ahora. Nosotros, si hubiéramos sido diputados ahora, hubiéramos llamado al Congreso al Procurador General de la República, que vino a hablarle mentira a la gente aquí, para que explicara por qué no se le ha dado cursa a 70 y pico de querellas que están ahí en la Fiscalía. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Quién lo protege? Pues yo te voy a decir... Yo te voy a decir una cosa. Estamos hablando de Macorizano, que tienen 3.000 millones de pesos abajo. 3.000 millones de pesos abajo, 2.000 y pico de familias. Y viejitos que muchas veces tenían ese dinero guardado de toda su vida, y lo tenían para la medicina y para la comida. Entonces, ¿tú crees que es fácil que se queden con esos cuartos? Y te voy a decir una cosa. No es cuarto de droga. No es cuarto de droga, es cuarto de trabajo. De un pueblo entero. Entonces, nosotros desde el Congreso vamos a acompañar a las víctimas de Munez. Desde ahora y hasta que se recupere el último chelé. Hasta que se recupere el último chelé. Porque esa gente tiene que pagar obligado. No es que bla, bla, bla. No es que el senador viene y trae al Procurador para hacer bultos, para pasarle la mano. Cosa que no hizo en un año entero. Pero, y nosotros tenemos que ver cómo vamos a resolver. Piña, piña. Joan, muchas gracias por visitarnos. Oye, esto es diferente. Esto es diferente. No te digo. Esto es diferente. Aquí hay un flow. Y tú tienes suerte que no estabas Neto Flow aquí. Porque yo ya he tenido Neto Flow. Ey, un saludo, Neto. Que no pudo venir hoy. Pero yo ya he estado Neto Flow. Ahí es que es más el ambiente más chévere, más chévere. Pero, Joan, invita a la persona para que vote por ti en donde tú vas a salir y la casilla y todo eso. El 5 de julio, la juventud y la provincia de Duarte tiene la oportunidad de elegir entre lo nuevo y lo gastado. Entre la gente que propone y la gente que justifica que no hizo. Vota por el cambio. Vota por la gente que tú conoces. Vota por la gente, por los jóvenes que están preparados para asumir estos retos. Vota por quien quiera hacer la diferencia. Vota por mí. Sí, yo estaré en la casilla número 3 del Partido Reformista Social Cristiano en la posición 3. Pero también saldré en la Fuerza del Pueblo, en el BIS, en el PQDC y en el PUM. Por mí es fácil. Por mí es fácil. Ustedes saben. Y el más jovencito de la carita que usted vea la carita más joven. El más joven y el más preparado y el mejor candidato. Lo demostré aquí en los debates. La gente lo vio. Está en Guadagua. La gente lo vio. Y fue aquí en Telenor. Lo demostré. Está en Guadagua los videos. Sí, 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 sí. Joan, mil gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. San Francisco, ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Joan Fernando. Un placer. Un joven que quiere ser diputado. Así que los jóvenes que dicen que no estamos haciendo nada, los jóvenes están empoderándose. Tenemos que pasar de la crítica a la acción. A la acción. Señores, quiero mandarles un saludo a las personas que están viendo. Dios mío, hoy, hoy, hoy todo el mundo. On fire. On fire. Quiero mandarles un saludo a Madeline, que está viendo el programa, esperando la entrevista de Andrés Parra. Y un saludo también a Samuel. Samuel, que es mío, amigo mío y amigo de mi esposa. Así que nada, vamos a una pausa. Ese saludo de mi esposa fue como para que ya estén para que tú te guíes. No, no, porque hay que hacerle saludos. Porque usted sabe que... ¿Por qué soy? Me dicen, recuerda que yo soy amigo de fulana. Ah, ya, 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 ya. Y son mis amigos. Así que... Por si acaso. No, no, usted sabe. Está poniéndola antes. Hay que cuidar. Vamos a una pausa y cuando retornemos, todo lo que todo el mundo está esperando, la entrevista del actor Andrés Parra. Ya ustedes saben.